Listo, entonces, buenas tardes a todos. Hay un grupito chiquito aquí, me han dicho un grupo mucho más grande allá. Entonces, es muy bonito que los tres amigos están tirando mucho. Ahora, a Jürgen le tocó lo más fácil, hacer. Él nos puso con la parte crítica y toda la cosa del pensar, y a mí me tocó la parte, la papa caliente. ¿Por qué? Porque desde siempre es muy difícil vender, entre comillas, el ser. Porque todavía no me he entendido qué es este ser. Si usted lo ha entendido, me lo puede explicar, porque yo estoy confundido yo mismo. Entonces, estoy aquí con ustedes para decirle algo que... Entonces, vamos a probar. Cuando yo entré en vía, hace algunos meses, me contaron que estaba el ser, el pensar, el hacer. Entonces, yo digo, bueno, eso es muy bonito. Ok, vamos a mirar. Y me ha tocado algunos meses para encontrar la manera, ¿verdad? Por, en un modo psicológico, decirle o explicarle qué es este ser. ¿Ok? Entonces, yo aquí le puse, conociste a ti mismo, no yourself. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que esto, yourself, que es que somos, cómo conocemos nosotros mismos. Muy bien, entonces, primera cosa es namaskar. Yo lo quiero, este es un saludo hindú, llamámonos así. Que significa, yo saludo la parte divina que está en ti, con toda la sinceridad de mi mente y el amor de mi corazón. ¿Ok? Ahora, yo estoy salutando la parte divina que está en ti. No te estoy salutando a ti. A la parte divina que está en ti. Entonces, yo no estoy saludando a nadie aquí. Estoy saludando a sus seres. Mi ser que está saludando a su ser. Pero, si no lo entendemos quién es el ser, ya es complicado. Muy bien. ¿Qué podría ser el ser? El yo, el ego, la mente, la emoción, la personalidad. ¿Qué es el ser? Mira, le digo esto. Es un poquito cambiare, ¿cómo se llama? ¿Sabe cuando cambia improvvisamente? Ahora, pasamos del hacer al pensar y esto aquí es un otro mundo, totalmente diferente, muy, muy diferente. Porque yo también soy un hacedor, soy un pensador y todos tenemos el ser, todos aquí tenemos el ser. Pero, muchas veces estamos confundidos con este ser. Entonces, ¿qué podría ser el ser? El yo, el ego, la mente, ¿qué es el ser para ustedes? La combinación de... La combinación de todo eso. ¿Cuál es el yo? No, de todo. El ego. El ego. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si tiene razón. Porque eso es... Ok. Para empezar, para empezar, le voy a contar algo diferente. Si entienden las primeras dos historias, porque no tenemos mucho tiempo. Si entienden esto, se salen de esta puerta o los amigos que nos están siguiendo con una transformación. ¿Por qué? Porque es un cambio enorme. Solamente entender qué es este ser. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo entiendes, eres libre de muchas cosas y de muchos miedos. Nosotros vivimos con miedos, vivimos con dificultades, ¿sí? Bueno, saber ver. Una vez un pez le vino la idea, dice, bueno, yo quisiera saber quién soy. Pero más que quién soy, yo quisiera saber dónde está el océano. Entonces, busque, busque, al final lo manda a un viejo sabio, un pez sabio. El pez se lo mira y le dice, pues, tú estás en el océano. Y el pez lo mira y dice, qué estupidez, me voy. Tú no sabes nada. Si entendemos esta historia, entendemos que es el ser. Nosotros estamos adentro de algo y pensamos que todavía estamos buscando. ¿Estamos buscando qué? Cuando nosotros estamos adentro de esa cosa que estamos buscando. Cabir, un gran poeta, dijo, reí cuando me contaron que el pez en el agua tiene sed. Todavía, decimos, estamos estresados, estamos buscando cosas, tenemos miedos. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos miedos, estamos estresados? ¿Cuándo estamos ya en eso? Estamos adentro de algo, mucho más, donde no hay miedos, donde hay solamente amor. ¿Qué ven en esto? ¿Cuál es la cosa mejor de esos bananos? El interior. El interior. Sí, el interior. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Se comería el interior? ¿La cáscara no? No. ¿Este interior también? ¿Se lo comería? Sí. ¿Rito? No tumbamos aquí. Ok, entonces, mire cómo es la cosa. ¿Un banano tiene qué? ¿La cáscara? ¿Sí? ¿La tiene? ¿Se la comería la cáscara? No. ¿Qué más tiene? ¿La pulpa? ¿Se la comería la pulpa? Pero esta aquí no. ¿Cuál es la cosa que le encanta más de un banano? Es sabor, señores. Entonces, en el mundo hay muchas cosas que pueden ser verde o madura o fea o dura, pero el punto es el amor, el sabor. Esto es cuando empezamos a conocer el ser. Empezamos a sentir el dulce y la belleza de la vida. ¿Ok? ¿Usted sabe hacer mantequilla? ¿Dónde está la mantequilla en la leche? Cuando usted tiene un litro de leche, se encuentra la mantequilla dentro, no la ve. Pero está dentro, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo es que la encuentra? Revuelve. Y cuando revuelve, sale la mantequilla. Entonces, estaba siempre allá, siempre ha estado allá. Solamente es que nosotros no la sabemos ver. Eso es donde está el ser. Es nosotros mismos. Muy simpática, ¿no? Esta se llama Lucy. Esta es la antepasada de toda la mujer del mundo. No es como la novia de Jorge, ¿vale? Pero le muestro la cara de más cerca. ¿Vale? No es muy atractiva, pero tiene dos millones y medio de años. Se mantiene muy bien, ¿sí? Entonces, los seres humanos empezamos de aquí, todos. Eso no es antepasado. Porque, para entender el ser, necesitamos ir un poquito atrás en la historia. Entonces, cuando ellos empezaron, pero eran muy, muy subdesarrollados, llamamoslo así. Vivían siempre con miedo y vivían muy poco tiempo. Y la familia humana creció. Entonces, aquí ya nos encontramos algo diferente. Estamos creciendo, estamos mejorando. ¿Cómo era esa gente? ¿Qué tipo de relación tenía con la naturaleza? ¿Cómo era esto? ¿Qué relación tenía con la naturaleza? Muy cercana. La llamamos la madre tierra como deberíamos llamarla nosotros, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ellos saben que esa es su madre. Por eso, nosotros le tumbamos todas las tierras a ellos, porque ellos nunca podían pensarse que podían vender su tierra. Porque dicen, ¿cómo puedo vender algo que no es mío? Esa es mi mamá, ¿sí? Entonces, este amor que tenía por la tierra era que se empezó a crecer como algo diferente, algo como que estaba con ellos todo el tiempo. Y esa era la primera idea de la conciencia cósmica, de lo que nosotros llamamos Dios, ¿ok? El Ser Supremo. La civilización humana empezó hace 15.000 años. 15.000 años solamente, de millones de años. Y hace 15.000 años le quiero mostrar un mantra que es muy antiguo, tiene 15.000 años también. Es del Rig Veda. Que algunas personas sabias ya escribieron esas cosas. Vayamos juntos, cantemos juntos, conozcamos juntos nuestras mentes, compartamos como los sabios del pasado para que toda la gente goce del universo. Unida nuestra intención, que nuestro corazón sea inseparable, que nuestra mente sea una, como nos conocemos, nos unificamos. 15.000 años. Esa era la idea de la filosofía de Dios. Dios es todo. Todos somos parte de uno. Nosotros lo perdimos después de un tiempo. Hace 7.000 años, en la zona del Himalaya, un grupo de raros entendieron que no podían encontrar la felicidad hacia afuera, la podían encontrar solamente hacia adentro. Y aquí empezó toda la práctica de la técnica de la meditación. Pero no es la meditación como ustedes le han dicho. Es simplemente encontrar este amor que uno tiene adentro de uno mismo y luchar por eso. Pero por eso necesitaba una técnica, un modo para entender qué es este ser. Porque si nosotros no somos solamente el cuerpo y la mente, somos algo más, somos este ser. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Y ellos entendieron que la vida humana es una jornada desde la animalidad hacia la humanidad, hacia la divinidad. Todos somos, empezamos de aquí, vamos a mitad y después crecemos y llegamos al ser. ¿Ok? Todo es bueno, pero como decimos, el ser es la parte más importante para nosotros. Y todos nosotros tenemos tres partes. La parte física, la parte mentale y la parte espiritual. Eso es lo que somos nosotros. Esto aquí lo podemos rapportar a cualquier ser humano de cualquier parte del mundo. Esto es físico, mental y espiritual. Entonces los seres humanos empezaron con cosas, esta consulta parece rara, yoga significa unificación y hablamos del trabajo, del servicio, del conocimiento, la parte del buddismo, el mantra yoga, la parte del amor, todo ese tipo de cosas crearon lo que se llama tantra. Tantra es como una liberación, como abrirse a espandersi para espanderme nuestra mente y llegar a la felicidad. Eso es lo que significa tantra. Si este hombre como puede liberarse, solamente espandiendo su pecho. ¿Ok? Eso es como nosotros, porque cada uno de nosotros, sin duda, aquí en este cuarto o cualquier uno, afuera de aquí, está buscando su felicidad. Todos nosotros estamos buscando esa felicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso quiero un loro que yo tuve por un tiempo, después lo mandé a Cali porque se empareara, busqué su felicidad más que la mía. ¿Va bien? Entonces, yo voy a hacer como esto loro. Yo no tengo nada adentro. Lo que le voy a enseñar es una práctica millenaria para llegar a la felicidad. Nada más. Entonces, yo repito simplemente cosas como un lorito. Digo, ay, esto es así, esto es así. ¿Por qué? Porque es muy profundo lo que ellos descubrieron y que todavía es muy, ¿cómo se llama?, actual. Además, ahora que la ciencia ya está haciendo el ataque que está buscando adentro de la mente, cuando, como estamos haciendo ahora con el neuromarketing, ¿no? Se está buscando una cosa para decir, vamos a ver qué piensa este tipo aquí. Sí, pero si lo vamos a ver, cuando una persona medita vemos cosas increíbles también. Esa otra cosa que es muy interesante, ¿sí? Eso es lo que se llama. Usted ha escuchado cuando estaba diciendo el tantra, el tantra, mucha gente dice, uy, el tantra es el sexo, ¿sí? Porque, ¿sí? El tantra, uy, el... A mí me llama gente en el centro de yoga, dice, sí, digo, cuéntame, dice, ¿y usted es un monje de tantra yoga? Sí, ¿y usted me puede enseñar todo eso? ¿Sí o no? ¿Cómo se dice? Bueno, eso es lo que se llama Shiva Shakti. Shiva Shakti es cuando está la potencia que está en el primer chakra y la conciencia que está en nuestro chakra, que cuando la potencia sube por todos los chakras, ¿no?, por la mente aquí, entonces tenemos la unificación. Ahora, en India, no en India, los maestros, para jugar con los discípulos, le hablaban que Shakti es la energía femenina y Shiva es la energía masculina. Entonces, dice, cuando untamos los dos, ¡bam!, tenemos la felicidad. Ahora, mucha gente, eso se llamó el tantra de la mano roja y hace 3.500 años se volvió la parte del sexo más chévere, llamámoslo así, porque puede estar en la técnica de... Pero, al mismo tiempo, no dice nada cuando yo explico qué es el tantra. El tantra es la mamá de toda esa parte. Muy bien. El tantra se volvió Tao, ¿usted conoce estos símbolos, sí o no? Muy bien. Y también se volvió Dian, Dian es la sexta lección que nosotros hacemos, se llamó Tan, Zen, Zen. Esto en la parte de Japón. Y aquí vamos a ver en la parte más cercana a nosotros, en el oráculo de Delfo, a 2.500, 3.000 años, conoce de optimismo. Know Yourself. Esto era cuando nosotros estamos buscando a nosotros mismos, ¿ok? A nosotros mismos, hace 3.000 años. Pero pasó una cosa interesante. Esto aquí es la parte del misticismo. ¿Qué es el misticismo? ¿Algún místico aquí? ¿Tenemos algún místico? No. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es ese paso del individuo hacia la conciencia. Este camino es el misticismo. Somos todos místicos porque todos queremos ser felices. Solamente que nos han dicho, los santos son místicos, la persona que se sacrifica, los célibes son místicos. No. Es lo místico somos todos. Todos estamos allá porque estamos queriendo felicidad. Hace más o menos 400 años Descartes vino y dijo, cogito ergo sum, pienso, luego soy. Esto creó un cambio, ¿ok? Creó un cambio porque él se fue el papá del racionalismo. ¿Va bien? Que dice, todo debe ser irracional. Ahora, yo amo el racionalismo en el sentido que yo acepto la racionalidad. ¿Por qué? Porque, y por eso le pregunto siempre, haga preguntas, haga preguntas, rete. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros usamos nuestra mente, como él estaba diciendo, entendemos cosas. Pero están las cosas más allá. Entonces, a través del hecho que yo pienso, entonces soy, pero soy, ¿qué significa? En este caso, yo existo. ¿Ok? Entonces, se salió del ser que yo estaba hablando y llegó al pensar. ¿Ok? Pienso, luego soy. ¿Ok? El soy como existo, no como ser. Shakespeare, to be or not to be. Ok. Ser o no ser, esta es la cuestión. El del mismo periodo de Descartes. ¿Ok? Ahora, miramos dal punto de inglés. Be igual a ser. Self igual a ser también. Know yourself o conocerte a ti mismo. ¿Ok? O self-knowledge, y aquí pasamos a autoconocimiento. Human being, ¿por qué be? Be, de ser. ¿Ok? O ser humano, otra vez. Aquí hay una confusión entre, para nosotros en español es ser y be, es la misma cosa, desde un punto de vista de Descartes. Pero, desde un punto de vista del oráculo de Delfo, es self, el hecho del ser, que es mucho más importante. Vamos a ver por qué. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? No le doy a él porque tengo una chocolatina. ¿Te la puede comer en frente a nosotros? No. No, ella. No, no, tú no, no. Pero esta viene de España. Me la llevaron algunos amigos hace pocos días. ¿Te la puede comer ya, pero? Porque estamos haciendo un experimento. ¿Está engorda? No, tranquilo, tranquilo. No me engorda, yo me sacrifico. Veloz, veloz. Come de esa chocolatina. O ponte un pedacito, te lo pone en la boca y nos prueba a describir cómo es esa chocolatina. Es dulce. ¿La puede describir? Es como uno lento aquí. Será Jorge ya. Tiempo, tiempo. Tienes que comparte. Ah, no, yo voy antes con la conferencia, hablamos después entonces. El dulce está rica. Ok. Ok, todo el mundo sabe qué es una chocolatina. Pero, ¿pueden ustedes describir qué es una chocolatina? ¿El sabor que tiene? Dice que es dulce. ¿Y sabe qué? Es chocolate. Pero si yo nunca he comido chocolate, nunca puedo entender qué es. Ok. Si yo hago esto con Jorge, ¿hago esto qué? ¿Siente dolor? Ahí. Sí. ¿Sí? Él puede describir a nosotros qué siente. Todo el mundo sabe qué significa eso. Pero, ¿puede él describir, puede usted entender qué significa ese dolor? No. ¿Puede usted describir qué significa o qué siente cuando abraza a su hijo? No. No, no puede. Porque es una cosa muy subjetiva. No puede. Entonces, si no puede describir ni siquiera cómo sabe una chocolatina o qué significa un abrazo, ¿cómo puede entender algo más allá de su propia mente? ¿Ok? Estamos hablando de algo muy sencillo, chocolatina. ¿Qué hay en común estas tres cosas? Esto aquí es mi perro, esto aquí es un radio muy viejo de mi abuelita, el iPhone. ¿Qué hay en común con ellos? Algo debe haber en común, ¿no? ¿No? La vida diaria. La vida diaria. Muy bien. Esta aquí captan ondas, el perro también. El perro tiene capacidad de sentir cosas mucho más, sonidos que nosotros no cogemos, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué ven? Vamos a ver si son muy perspicaces. ¿Qué pueden ver? Vacío. Vacío. ¿Ve que? Vacío solamente. ¿No ve nada? Nada. Reflejo. Nada. Hay nada. ¿Por qué hay nada? Eso es lo que acumula las tres cosas que vimos antes. Vemos el éter. El factor éter, tenemos el sólido, el líquido, el luminoso, el aéreo y el éterio. Ahora, el éterio no se ve. No sabemos ni siquiera qué es. ¿Ok? Solamente sabemos qué existe. ¿Por qué? Porque los sonidos. Usted me está escuchando. Usted tiene el celular. Usted tiene toda esta tecnología. Entonces, funciona a través de ondas. Esto le puede servir también el neuromarketing. Ok. Entonces, en el fattor éterio, el más bajo, tenemos sonido, tacto, visión, gusto y olfato. En el fattor éterio, ya le sacamos olfato. En el luminoso, le sacamos gusto y olfato. Y así, en el fattor éterio, el más sutil, tenemos solamente sonido. ¿Ok? Entonces, el más burdo tiene todo, el más sutil tiene solamente uno. ¿Qué es esta? Una célula. Una célula humana. Ahora, en la célula humana, aquí tenemos el fattor éterio. Lo tenemos. ¿Por qué? Lo tenemos en todo el universo. ¿Usted sabe que tiene etéreo? Sí. Estamos hechos también del fattor éterio. Y el fattor éterio es un fattor burdo. Es algo, no es ni siquiera sutil como la mente. Es uno de los cinco factores fundamentales. Se imagina que estamos hablando de los cinco factores fundamentales y estamos hablando de qué? De algo más sutil que es la mente. Entonces, la mente individual tiene yo soy, yo existo, yo hago, yo he hecho. Esto es lo que es la mente individual. ¿Ok? No podemos entrar en detalles porque es... Pero en el futuro lo podemos ver. Y cuando yo lo expliqué hace tiempo, está un curso en vía sobre eso. Aquí tenemos un elefante. ¿Va bien? Tenemos... El elefante representa el cuerpo. Tenemos el tipo que lo guía, que representa la mente. ¿Ok? Y tenemos alguien encima que representa el ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ser es lo que maneja toda nuestra vida. Si consideramos estos dos cables, estos son como si fuera el cerebro, la mente y la electricidad. Nosotros tenemos toda esta electricidad, tenemos todo este tipo de cosas que nos funcionan. Pero es aún inferior del ser. Entonces, pienso, luego yo soy, yo existo, contra yo sé que lo que yo existo. Mire, pienso un momento. Yo sé que es difícil. ¿Usted existe? ¿Tú existen? Jessica. Ok. ¿Cómo sabe que tú existes? ¿Quién te dice a ti que tú existes? Yo mismo me siento que existo. No. ¿Respiro? ¿Hay referencia contra otro? No, no, no. Mira, mira un momento. Yo existo, eso es la mente. Ok. Yo, yo existo, yo pienso, yo hago. Ahora, ¿cómo sabe que tú existes? ¿Está alguien que te dice que tú existes? Entonces, está el primer yo y el segundo yo. ¿Quién es el primer yo y el segundo yo? ¿Quién? Primero soy yo. El segundo, la sociedad. Ah, 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 estamos siempre, eres siempre tú. Es que el primero es el ser que te dice yo existo, yo sé que existo. Entonces, el segundo es la mente. Ok. Yo, yo sé que yo existo. Alguien te debe decir que tú existes. Si no, tú, ¿cómo sabes que tú existes? Ahora, el hecho de yo existo es la mente. El cosa de Descartes que dijo, eso, yo existo, va bien, es la mente. Esos símbolos que nosotros tenemos, ser, pensar y hacer, sigue a Descartes. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del, ¿cómo se llama? De la parte de, ¿cómo dije? Del racionalismo. Ok. Entonces, esa es nuestra sociedad de hoy. Además, Descartes vino hace 400 años. ¿Qué pasó hace 400 años? Que empezó la era industrial. Empezó la plata. Y se inventó el dinero. Ok. Entonces, todo eso empezó a volvernos más materialistas. Nos olvidamos de la naturaleza. La estamos destruyendo. Nos olvidamos de muchas cosas que son parte del nuestro ser. Y nos tiramos a qué. Al yo existo. L'importante es que soy yo, yo, yo. Y eso es ego. Yo, yo, yo es ego. Pero, ¿cómo sé que yo existo? Yo sé por qué. Alguien me dice. Y eso es mi ser. Que se escondió, se desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque nos cambió la sociedad. Entonces, ¿ahora qué nos están diciendo? Como la parte de la educación. Dice, no. El importante, mijito, eres tú. Haga plata, mijito. ¿Sí o no? Y si no lo puede hacer, haga plata de toda manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo. Entonces, el egoísmo. Y la sociedad está en este problema porque nos falta empatía. Estamos, perdimos el ser. El ser que del oráculo de Delfo, de los yogas, lo perdimos. Y nos dijeron que ahora es yo existo. ¿Sí? Entonces, aquí hay la mente otra vez. La mente individual con el ser. ¿Y qué falta? El ser. Que el ser que es más allá de la mente. ¿Quieres hacer un experimento? Si yo le digo, cierre sus ojos y va a buscar su mente. ¿Usted tiene mente? ¿Sí o no? No son dementes. Tienen mente. ¿Estamos seguros? Todo el mundo tiene mente. Entonces, prueba a buscar tu mente en ti mismo. Pruebe. Cierre los ojos. Dos, cinco segundos, diez segundos. Prueba a buscar su mente en ti mismo. Vé si la encuentra. Muy bien. ¿Se encontraron algo? ¿Por qué no se lo encontraron? Yo le puse, no, mira. Estoy seguro. ¿Por qué? ¿Me pasa? Porque somos humanos. Nos pasa a todos. ¿Por qué no la encontraron? ¿Tienen mente? ¿Sí o no? Estamos seguros. ¿Por qué no la encontraron? No, 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 no. ¿Por qué te digo, no, no? ¿Por qué no te saben? Es porque en ese momento, tú, está de aquí, yo estoy buscando a esto yo. Yo, el ser que está al mando en este momento, que está en control, está buscando a quién? A la mente. Ahora, la mente no está cuando el ser está al mando. Porque la mente existe solamente cuando hay, vive o en el pasado o en el futuro. Esa es la mente. La mente no sabe vivir en el presente. Cuando vive en el presente está el ser que manda. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto, la otra pregunta del millón, ¿qué es que tiene un problema aquí en este momento? ¿Algún tiene problemas? Ok, muchos problemas. Pero la segunda pregunta es, ¿quién en este instante tiene problema? Lo reto. No. En este instante, si tú estás centrado en el ser, decime quién tiene problema aquí. Nadie. Nadie tiene problema. Piénsalo. Tú en este instante no tienes ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque tu ser está al mando. Tú estás mandando. ¿A quién? A tu mente. Cuando se habla de la fuerza de voluntad. Ay, no puedo hacer eso. Ay, no puedo hacer la otra cosa. Ay, no, qué pereza. O que tengo miedo. ¿Qué es que tiene miedo? La mente. La mente, ¿por qué? Porque está diciendo, uy, lo que me pasó. Uy, lo que me va a pasar. ¿Sí? Y cuando estoy viviendo yo en ninguna parte, yo estoy siempre volteado aquí o allá. Pero cuando entiendo que yo soy el ser, que yo vivo en mi ser centrado, tú decime si tienes problema. Ahora, si en este instante tú no tienes ningún problema y el próximo instante no tienes ningún problema, en el próximo me caigo. ¿Vale? Tú nunca tienes problema. ¿Por qué? Porque ahora uno dice, los maestros. ¿Por qué los maestros están siempre tranquilos, relajados? ¿Usted piensa que no tienen problema? Sí, tienen problema del mundo. Pero ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque están centrados en el ser. Ok. Entonces, la mente, uno dice, la mente es la mente. No. La mente tiene varias partes. Tiene la mente, está, tenemos la mente consciente. La mente subconsciente. ¿Va bien? Donde todos pensamos, todos tenemos las, pues, la estupidez que nos pasa por los miles de pensamiento. ¿Cuánto pensamiento tiene una mujer? Jürgen, 24 mil, 30 mil, no sé. ¿Va bien? ¿Cuántas palabras dicen un día? Los hombres un poquito menos. Pero la cosa es, porque estamos en la mente consciente y subconsciente. Eso es donde está el mar. Si usted va al mar, ¿qué ve? Olas, por todas partes. ¿Sí? Ahora, si se queda siempre en la ola, usted está feliz. Nunca está, porque siempre lo tiran por todas partes. ¿Sí o no? Pero, prueba a ir abajo. Ya hay mucha más tranquilidad. 20 metros, 50 metros, 500 metros. Pero, ¿por qué? Porque nos salimos de la mente consciente y subconsciente, vamos en el estado de mente superconsciente. En el tercer nivel es donde encontramos la creatividad, donde encontramos los poderes paranormales, donde encontramos la inspiración creativa, la intuición. Lo encontramos en el tercer nivel. ¿Cómo es que vamos allá? Los artistas pueden ir allá. Cuando tú te vuelves en un estado creativo, sí o no que te olvida de todos. Cuando tú pintas o escribes o quieres crear algo. ¿Por qué? Porque tal vez, naturalmente, sabe cómo ir allá. Sabe ir más allá de esto, de esta cosa de la mente subconsciente, donde tenemos todos los problemas. Todas las dificultades las tenemos allá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos en el estado de mente? En el primer nivel ni siquiera, en el primer nivel de la mente causal. ¿Ok? Si vamos más profundo, más de 500 metros, usted piensa que ya arriba la sola, puede ser lo que sea. A mí ya no me interesa. Ya estoy yendo más profundo. Entonces, vamos más profundo y después más profundo. ¿Ok? Aquí encontramos, yo hice una conferencia hace poco tiempo, todas las partes de la mente, pero nosotros necesitamos ir más allá. Está aquí todavía la mente. ¿La mente de qué? Del yo existo. ¿Sí? Del yo existo. Yo quiero ir más allá de eso. Y más allá encontramos el ser. Y más allá de la mente. No está en la mente, señores. No está. Estamos mucho más allá de eso. ¿Se llama conciencia o se llama alma? En sánscrito se llama atman. ¿Ok? Entonces, eso ya es diferente. Ahora, ¿hay algo más allá arriba de esto? ¿Qué podría haber más allá del ser? Nada más. Su papá, el ser supremo, lo que se llama Dios. Chámalo como quieras. A mí no me resbala. Puede ser lo mismo. Es siempre el ser supremo, la conciencia suprema. Eso es el amor. Nosotros, ¿qué somos? Simplemente un reflejo de esa conciencia suprema. Por eso no estamos en la mente. Nosotros no somos mente. No somos cuerpo. Lo usamos simplemente. La historia que a veces yo le digo es, ¿somos seres divinos viviendo una experiencia humana? ¿O somos seres humanos viviendo una experiencia divina? ¿Qué somos? ¿Somos seres divinos teniendo una experiencia divina? Entonces, si yo soy un ser divino, que de verdad lo soy, si usted no se lo nota. Pero, además de eso, además de eso, si yo soy ese ser divino, si yo soy ese reflejo del ser supremo, dígame cómo yo puedo tener miedo. Cómo yo tengo toda esta dificultad, estoy deprimido. ¿Ustedes se imaginan deprimido? Si yo soy ese ser. No. ¿Me entiendes? Ahora dice, si yo tengo una dificultad con mi familia, con mi pareja, y mis hijos así, ¿quién está sufriendo allá? La mente. El ser no puede sufrir. El ser está más allá de eso. ¿Ok? ¿Me entiendes? Ahora, solamente piensa al pez de antes. El pez que está buscando el océano, cuando él vive en el océano. A nosotros nos echaron el cuento que esta conciencia suprema, que puede cada religión la llame de una manera diferente, ¿sí? Es como, si somos católicos, yo se me abro el pelo, mono, sí, todo así, hago eso, Jesús. ¿Y el papá de Jesús cómo es? Un tipo así, como en la capela cistina, con el pelo blanco, con la túnica blanca, y eso es Dios. Tal vez no es eso lo que nos echaron. Estamos hablando del ser supremo, más allá de todo eso. Esa es la imagen que nosotros nos pusieron. Entonces, ¿cómo lo imaginamos? Solamente así. ¿Y si nosotros somos algo más que eso? Entonces, para regresar un poquito en el mundo, tenemos trabajo, finanza, salud, educación, crecimiento personal, entretenimiento. Entonces, normalmente es nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cuál es el mejor? Entretenimiento. ¿Sí o no? Ok. Va bien. Entonces, esto es todo importante, todo importante, porque, como dijo Jürgen al inicio, todo necesitamos vivir, y comer, tener nuestra familia, estar felices, y ser prósperos. Sí. Pero, hay algo más. Esto. ¿Qué es esto? El ser. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos a tener un, ponemos el ser como una parte. No, el ser comprende todo. Todo. Es como decir, no está dentro de nuestro cuerpo. Porque nosotros dices, ah, bueno, yo soy eso. No, eso es tu cuerpo, tu mente, yo existo. Pero el ser está más allá de eso. Si no se puede describir una chocolatina, la de O, pues, ya se la comió, ¿no? Si no se puede describir ni una chocolatina, imagínate como tú puedes describir algo más allá. Ok. 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 Tenemos entonces el ser supremo, que es Be, think, do, self. Ok. El ser supremo. Lo mismo traducido aquí. Ahora, hace un tiempo, Jürgen me retó. Me dijo, vame a probar graficamente como yo lo pongo en su logo. Y pasamos una hora en Terapoto, estábamos juntos y no sé cuánto papel le llenamos porque digo, ¿cómo? Le voy a explicar eso. No, ¿cómo vamos a graficamente definir eso? Y ayer, pensando en esta conferencia, me vino esta idea. Entonces, está B de blanco, blanco es la pureza, think es el amarillo. ¿El amarillo por qué? Porque el color de los capitalistas, de la gente que quiere hacer plata, es amarillo. Es un color mental, porque todos tenemos colores mentales. En el futuro, vamos a hacer una conferencia muy interesante sobre eso. Son cuatro colores mentales. El negro, el rojo, el blanco y el amarillo. ¿Ok? Esa es la característica de los capitalistas, la gente, los negociantes, la gente buena con la plata. ¿Cómo se dice? ¿De dónde se ve? Ejemplo, si usted entra en esta aula, en esta sala, ¿qué piensa? Si entra uno con el color negro, negro en este caso del trabajador raso, mira y dice, uy, es para limpiar este cuarto aquí mucho tiempo. Llega el rojo y dice, cámara, esa cámara es 10 mil dólares, la otra 10 mil, la otra 5, son 25, ya quién sabe qué hay. Vemos la seguridad de esto, porque el guerrero, después llega el blanco, entra el artista, el intelectual, dice, uy, qué bonito aquí, uy, qué, mira cómo, cómo se pueden hacer bien las conferencias aquí y este es un templo de educación, excelente, se anima, ese es el artista, llega el amarillo y mira, cámara 10, cámara 25, ah, Jürgen tiene plata aquí, sí, ¿sí? Ok, o dice, uy, quizás por cuánta plata se hace, para alquilar este salón, tal vez me sirve, o puede pensar, dice, uy, él es un emprendedor, esta gente aquí es un emprendedor, yo me compro aquí un coworking y veo lo que le saco y vemos qué negocio podemos hacer, ¿sí o no? Ese es el negociante, ve, negocio por todas partes, entonces, el rojo, la energía, ¿sí? el guerrero, entonces, be, think, do, claramente, eso es una idea, pues, poniendo los colores mentales, da un punto de vista, ¿y dónde está el ser aquí? ¿cómo lo podemos definir el ser? El ser que está en todo, el ser no es be, be es existo, el ser es self, es más allá de la mente, es más, más allá, entonces, esto define todo, entonces, con esto aquí, nosotros podemos decir, sí, tenemos, beating do, excelente, pero, también, ¿qué tenemos? El ser, porque todos somos seres, todos queremos ser felices, pero no, no es el ser, soy prospero, soy, como se llama, emprendedores, no, eso es el yo existo, te descartes, estamos hablando del ser de verdad, es el hecho que nos pone a nosotros en un estado completamente diferente, esto aquí es en negro, pues se lo dice siempre porque es un artista, ¿no? Y además le quiero hacerlo pensare, mire, aquí, aquí, esto aquí es nuestra galaxia, que usted reconoció, nosotros somos más o menos aquí, y todavía, no estamos tomando tan en serio la vida, que si mi vecino pone la basura un poquito, 20 centímetros dentro de mi casa y su casa, ya me molesta, me molesta, 20 centímetros, ¿ah? Y nosotros somos en un pequeño planeta, que es, pues, ni siquiera minuscolo, pues, no se ve, yendo a una velocidad enorme en el espacio, pero así enorme, perdido en un sistema solar, que ni siquiera para nosotros es, perdido en una, y en una galaxia donde hay cien billones de estrellas, donde hay cien billones de galaxias así, y todavía no estamos odiando la vida a todos, y si yo hago una cosa así, ya me sube el ego, la vanidad. Señores, empezamos a, ¿cómo se llama? No, en este caso, racionalizar, en verdad, ¿por qué no empezamos a sentir la belleza, y el amor que tenemos el uno con el otro? ¿Por qué no empezamos a sentir, y decir, ¿cómo vamos a hacer de este planeta, un lugar maravilloso? Lo estamos destruyendo, estamos haciendo cosas. Ahora, tenemos la oportunidad, bueno, vía es una herramienta, la podemos utilizar, pero la utilizamos ¿cómo? En armonía, con amor, nos sentimos todos hermanos y hermanas, porque esto es lo que es, si yo tengo un papá, y el papá es el creador de todos, y usted que me viene a mí, no somos hermanos y hermanas, claro, usted sabe que, yo como monje, me lo he dicho, ustedes, como personas, llamamos de familia, tienen dos familias, la familia chiquita, que es su mujer, sus hijos, todo, todo lo que viene de allá, y la familia universal, yo tengo solamente la familia universal, yo perregla, dice, bueno, acabamos con la familia, te debes sentir, ciudadano del mundo, te debes sentir parte, de donde estás, entonces, ustedes son mi familia, entonces, yo, ¿qué quiero hacer con ustedes? ¿Qué podría hacer? ¿Cuál es la cosa más bonita, que le podría dar a ustedes? ayudar a uno, que eso viene después, pero la fuerza que me motiva, ¿cuál es? El amor, ahora, si todos tenemos este amor, si nosotros la terminamos, con este pequeño ego, ¿por qué es el yo? El yo, el segundo yo, yo soy Dada, yo soy Jorge, mira, ese tipo se puso, una camiseta naranjada, ¿me está haciendo competición o qué? Pues, mejor dicho, ¿quién es él? pero pones una cosa naranjada, y mejor dicho, me molesta el hombre, ahora, pero yo tengo, más naranjado, entonces, me siento más fuerte, eso es la estupidez, de los seres humanos, le estaba diciendo el Jürgen antes, si yo en la vereda, tengo un campesino, que no sabe, ni leer, ni escribir, y está un campesino, que sabe copiar su firma, el tipo se siente más, más, puede hablar, si el tipo, hecho primaria, pues, no, es una cosa increíble, ahora, imagínate que tengo dos carreras, hoy hablo dos idiomas, ¿me siento más de uno que no habla? O yo, o yo, o yo soy italiano, ustedes son colombianos, mejor dicho, yo vengo de otro país, de otro planeta, que estamos, en la olla, en este momento, en Italia, va bien, eso, yo, por eso, pues, me hizo cambiar, tengo cédula colombiana, porque se informa, pues, porque yo, digo, ya le quiero tirar al agua, a los italianos, me cansé con eso, muy bien, entonces, la cosa es de ser libres, que más libre, cuando tú eres feliz, que más libre, cuando tú puedes, no debes mirar a una persona, como decir, que me sirve, esta mujer, o este hombre, o yo, como lo utilizo a ustedes, yo no necesito eso, porque en el momento, que yo, lo miro, como, que les, que provecho el saco, ya no veo la persona, veo el provecho, ahora, si yo soy libre de eso, si yo soy libre de, como decir, no debes ya pensare, lo que ustedes piensan de mí, o si yo le gusto, no le gusto, o que hablo raro, o que tengo el pelo largo, que tengo mi falda aquí, todo este tipo de cosas, a mí me resbalan, yo soy libre, yo puedo ser quien soy, yo no debo complacerlo a ustedes, como si no me debo complacer a mí, yo bailo, o escucho mi música, y es muy lindo escuchar mi música, pero es también muy lindo escuchar su música, y cuando nos encontramos, la música de los dos es maravillosa, pero cuando estoy solo, también escucho mi música, y eso es espectacular, entonces, ¿le gustaría ser libre? no me parece ni convencido, perdí media hora aquí, ok, una vez un maestro, un discípulo se fue del maestro, y le dijo, el maestro dice, bueno, ¿qué quieres? maestro, quiero ser libre, el maestro lo mira, dice, ok, me parece muy bien, vete, piensa, piensa mucho, y vete a buscar, cuál es la cosa, que te impide de ser libre, el tipo dice, uy, tengo muchos problemas, como ustedes antes, y se va, y camina, camina, piensa, 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 después de algunos días de pensar, ya se cansó, dice, regresa al maestro, dice, cuéntame, dice, maestro, no me encontré nada, que me impida de ser libre, y el maestro lo miró, y le respondió a la espaisa, y dijo, entonces, y solamente con la palabra, entonces, el tipo llegó a la iluminación, porque, se había amarrado, se había atado, el mismo, diciendo, uy, estoy en problemas, tengo muchos miedos, quisiera emprender, y no sé qué hacer, por Dios, la vida es complicada, no tengo un peso, ¿qué te está diciendo eso? Tu mente, tus miedos, y claro, los miedos van a crecer, pero si tú vas, más allá, esto es ya ser, esto está establecido, en tu ser, ¿qué más? ¿qué es que tiene una pareja complicada, la casa que lo está esperando? Ninguno, mentirosos, todo tiene una pareja complicada, lo está esperando, ahora, la cosa simpática es, llega a la casa, y la pareja, hombre o mujer, que sea, dice, ¿dónde estaba? Estaba en vía, estaba escuchando, tres personas, que estaban hablando de cosas muy interesantes, y dice, y creo que siempre pierde tiempo, me ha cocinado arepa de chocolate, y todas esas cosas, y tú la miras y dices, yo soy ser, ¿a mí qué me interesa? Yo soy ser, entonces, tú estás hablando con qué, con, yo existo, esa es mi mente, a mí no me sirve, yo soy ser, eso es, bueno, yo pienso que puedo parar aquí, porque no le quiero tomar mucho tiempo, porque yo podría continuar por horas y horas, ¿no? Entonces, a mí me ha borrado, no quiso 30 minutos, siempre 0-0, me ha sido muy bueno para mí, bueno, yo podría continuar por un tiempo, ¿quiere que paramos aquí? No, ¿quiere que siga? Sí, yo no sabía que en vía había muchos masoquistas, sí, de verdad, ok, ¿cómo entendemos quién somos? Hay dos tipos de conocimiento, dos, dos, uno es, todo lo que me sirve para ser feliz, para llegar a la felicidad, y el resto es, neutral o útil, ejemplo, saber usar esto cosito es útil, saber usar esta cosa aquí es útil, ¿sí? saber manejar un carro es útil, están muchas cosas inútil que no me sirven para nada, ahora, eso es muy bueno, pero no me da felicidad, y hay el otro conocimiento trascendental, que va más allá de todo, es el que me da la felicidad que yo estoy buscando, ahora, una cosa que aquí le podemos enseñar es la felicidad, como darle ese tipo de conocimiento, ¿ok? ¿por qué? porque todos nosotros queremos ese conocimiento, solamente que no lo sabemos, como decía Jorge antes, nos han puesto en un cajoncito, nos han dicho, ese es el conocimiento que te sirve, para tener un salario seguro, para hacer las cosas bien, ¿sí? y ese es el único conocimiento que te sirve, cuando tú tienes un salario seguro, él estaba hablando de Sudamericana y Bancolombia, se olvidó de EPM, por Dios, un trabajo en EPM, mijito, es espectacular, ¿ok? y es un trabajo que puede destruir la vida de un joven, que luego empieza a tener a 20 años, porque yo conozco un tipo que trabaja en eso, y toda la vida quería hacer algo y no podía, porque la mamá y toda la familia decían, ¿va a idear un trabajo en EPM? ¿En EPM? ¿es loco o qué? ¿sí? Cuando yo de Italia, tenía 28 años, y yo hacía muchas cosas, pero una de ellas era trabajar, después de eso nunca más trabajé, entonces, tenía un trabajo muy seguro, estatal, llamámoslo así, y todo el mundo decía, no, ¿cómo puede idear eso? Imposible. Bueno, entonces hay dos fuerzas, la fuerza centrípeta, que nos da el conocimiento de la fuerza centrífuga, que es la fuerza de la ignorancia, ok, ¿qué herramienta? ¿Usted qué piensa, cómo podríamos hacer para llegar al ser? ¿Cómo se podría llegar al ser? Más allá de la mente, ¿cómo podría ser? ¿Conocen algún sistema? Aquí tenemos un santo ya declarado, gracias, el santo, ¿cómo se llama santo qué? Santo Esteban, tenemos santo Esteban, con la meditación, ahora, mire, la meditación no es lo que le han dicho, la meditación le ha hecho el cuento, que eso sea algo raro, que eso sea, la meditación es simplemente un sistema para amar, para conocer tu ser, y para encontrar el ser supremo, nada más, amor, esa es la palabra, que puede ser una técnica científica, para llegar allá, sí, porque necesitamos controlar nuestra mente, que es la cosa difícil, ¿ok? Eso es, nada más, ¿ok? Ok, yo quisiera terminar, con, le quiero enseñar, una pequeña, sencilla meditación, ¿lo quieren hacer? Lo vamos a hacer, por tres minutos, o cinco minutos, ¿qué prefieren? ¿Están cansados? Cinco minutos, cinco minutos es muy largo, cinco minutos de meditación, mi hijito, es muy largo, o tres minutos de meditación, ya se empieza, la asusté, ya la asusté, ok, muy bien, entonces mire, la mente, me dirijo aquí un momento, porque así ellos me miran también, la mente humana, es muy necia, ¿sí o no? Ok, entonces, para parar, o para controlar esta mente humana, necesitamos hacer, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos conquistar esa mente? ¿Cómo usted conquista una pareja? Estoy hablando más de los hombres a la mujer, porque las mujeres son la conquistada, ¿sí o no? No es verdad, pero nos cuentan, nos dicen eso, ¿cómo conquista una pareja? Va allá, inmediatamente le dice, venga, vamos, la tipa que dice, ¿cómo? ¿Qué me, qué descarado? ¿Qué me, qué es eso? Entonces, tú dices, no, pues eso no es el sistema, entonces, pero si tú vas allá, él le regala unas rosas, rojas, primero amarillas, después rojas, y después le manda un poema, él le dice cosas bonitas, él le manda un whatsapp, no sé, algunas cosas, después de un tiempo, ya no debes preocuparte, porque la chica sale contigo, ¿sí o no? ¿Es normal? Ok, entonces, significa que tú estás conquistando a esas chicas, o lo que tú piensas, pues, ella te está conquistando a ti, pero es así. Ahora, si yo quiero conquistar la mente, que es la cosa más difícil, más necia del mundo, más necia de cualquier mujer, tú propiamente, mucho más, tú propiamente, la peor del todo, ¿cómo la conquistamos? Necesitamos tener un qué, un sistema, y ese sistema es, en este caso, la respiración. Nosotros inspiramos, expiramos todo el tiempo, no hay duda sobre eso. Entonces, vamos a ver, necesitamos encantar la mente, ¿sí? Encantar, como la encantamos, a través de la respiración, porque la respiración, estamos inspirando, y expirando, inspirando, y expirando. Más es baja, más es tranquila la respiración, más es tranquila la mente, ¿sí o no? ¿Se ha visto con una persona excitada, o ha corrido? Sí, la mente es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cierran los ojos, tres minutos, mira, aquí estamos en vía, tenemos videocámera, por todas partes, no le va a pasar nada, no le sacamos el bolsillo, nada, tranquilo. Entonces, se pueden relajar, y por tres minutos, lo van a hacer, se concentran, cierran los ojos, empiezan a pensar, mira, esto parece una bobada, parece muy sencillo, pero es muy profundo. Yo estoy inspirando, yo estoy exhalando, yo estoy inspirando, yo estoy exhalando. Ahora le digo la filosofía de esto, y después lo hacemos, ¿listo? Ya algunas se fueron en samadhi, en cosas profundas. ¿Cómo funciona? Funciona que, cuando nosotros, estamos pensando solamente, yo estoy inspirando, yo estoy exhalando, el ser está al mando, la mente no está. Y usted notará, que si lo hace bien, no va a tener ningún pensamiento, por tres minutos. ¿Listo? Tres minutos desde ahora. ¿Listo? 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 Bienvenido. ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Quién dijo muy bien? Muy bien. ¿Qué que estaba al mando, en ese momento? ¿La mente o el ser? El ser. Si estaba concentrado, estaba en el ser. Si la mente, empezó a vagar, a irse por todas partes, la mente tomó el control. Ahora, es muy difícil controlar la mente. Ese es un proceso gradual. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa sencilla. Más adelante, se le puede enseñar algo, con un mantra. ¿Vo bien? Un mantra es una palabra que libera la mente, que tiene una vibración muy especial. Y vamos a hacer también varios experimentos. Le puedo mostrar, científicamente, cómo un mantra puede parar la sonda eléctromagnética. además, le podría enseñar algo ya de una, pues así. No, la próxima vez. la cosa es que lo quiero dejar a boca abierta. Porque si yo lo muestro ahora, no le puedo mostrar cómo funciona. En el momento en que le puedo mostrar, uno dice, ¡ah! es de verdad. Y de cosa, dice, y eso es simplemente, haciendo un particular gesto, usted puede transformar la vibración, o puede protegerse de una vibración negativa, solamente con un gesto. Ahora, yo le voy a mostrar eso más adelante. ¿Listo? ¿Le parece? Muy bien. ¿No? Señor, no sé el gesto, nosotros lo hacemos todo este tiempo. ¿Puedo explicar cómo funciona? Ok. Le voy, le voy, Jessica está insistiendo mucho. Ok. Ok. El gesto es esto. ¿Usted ha visto cuando, a veces, la gente medita, que se pone así, que parece toda rara? Ahora, no es que se pone así, por algún motivo. Cuando tú quieres meditar, y quieres que la energía cósmica llegue a ti, hacia ti, ¿va bien? mantiene las manos abiertas. Pero, si tú quieres cerrar el círculo completamente, y te quieres proteger de ondas negativas, decimos que tú entres en un lugar feo, un lugar en que tú sientes como algo que es peligroso, la cosa es esta. Esto así, entonces, de muy cerca, esta en la parte externa de los dedos, esta el gesto. ¿Ok? Ahora, en el futuro le muestro cómo funciona la onda con esto. Esto, para la onda negativa, la para. Y es, parece una cosa, es un mudra, un mudra muy poderoso. Pero en la parte externa de estos dedos. ¿Ok? Así. Entonces, si usted hace este movimiento, ya para las ondas negativas. ¿Ok? Pruebe. Si se siente en un lugar o en una manera donde hay dificultades, de esas cosas, hace eso y ya la cosa funciona. en el futuro le voy a mostrar cómo funciona con, pues, esto es muy interesante, muy interesante, porque le voy a hacer, le voy a mostrar cómo funciona el mantra, ¿Ok? Cómo funciona un particular tipo de sonido y cómo cambia la vibración de una persona solamente con ese sonido. ¿Ok? Eso es una enseñanza milenaria. Es una enseñanza que nosotros le estamos, le podemos transmitir. ¿Por qué? Porque eso es para ustedes. Es su derecho de nacimiento. Y mi función es esta, probar a transmitirles su tipo de conocimiento. A mí me lo transmitieron y yo lo voy a transmitir a ustedes. ¿Le parece? Bueno, ahora quisiera llamar a Jürgen y a Jorge a venir aquí, los tres amiguitos. Este tipo que se puso, mira, yo esperaba que venía vestido de negro y vino un coso enaranjado. Me molesta, me molesta. Muy bien. Lo que pasa es que a mí me duele más. No, tú eres con ese pelo, mijito, ¿no? Muy bien. Entonces, si tiene, sí, no, no era por la foto, chico, era, se quería hacer algunas preguntas. Se quería hacer algunas preguntas a cualquier uno de nosotros aquí adelante.